Los centros de servicios de Medicare y Medicaid emitieron actualizaciones finales el 2 de noviembre al programa de tarifas de médicos de Medicare para el año 2018, lo que resultaría en un aumento general del pago de 0.41%. La regla final reduciría las tasas de pago actuales en un 20% para algunos artículos y servicios proporcionados por ciertos departamentos de proveedores ambulatorios fuera del campus que ya no estarán cubiertos por el sistema de pago prospectivo ambulatorio del hospital en los años futuros. Según una hoja informativa de la agencia, la política final cambiará del 50% al 40% las tasas de pago para estos servicios. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid creen que el ajuste proporcionará un campo más uniforme entre los hospitales y las prácticas médicas al promover una mayor uniformidad de pagos. La regla también finaliza varias modificaciones a las reglas para las organizaciones de atención responsable, ACO, que participan en el programa de ahorros compartidos de Medicare, incluidas las revisiones de la metodología de asignación que incluyen centros de salud federalmente calificados y centros de salud rurales, reducción de las cargas para los ACO que presenten una solicitud inicial del programa de ahorro compartido o la solicitud para el uso de la exención de la regla de tres días de la instalación de enfermería especializada y la adición de tres nuevos códigos de gestión de atención crónica y cuatro códigos de integración de salud conductual a la definición de servicios de atención primaria utilizados en la metodología de asignación de la organización de atención responsable, ACO.